bienvenidos a todo gente hoy estamos con una reacción al canal de discord por segundo mes consecutivo en el mes anterior retomamos el tema de las reacciones y esta vez vamos a reaccionar a todo lo que habéis subido en el mes de marzo de 2021 así que chicos empezamos ahí está saludad todos a youtube venga que está en la cámara ahí está lo podéis podéis ver hola eco bueno ahí están todos saludando hola 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 genial 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 bueno chicos primero os voy a hacer un pequeño resumen a los que estéis en youtube bienvenidos por cierto que ya lo he vuelto a decir estamos estamos vamos a reaccionar a todo lo que habéis subido de la comunidad pero de este mes del mes de marzo si os queréis si queréis participar en el próximo mes tenéis abajo en la descripción el discord y os podéis meter y si queréis venir al twitter pues a vivir un poquito esto en directo y pasarlo bien con nosotros pues también lo tenéis abajo en la descripción y sin nada más que decir voy a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hacer hoy vamos a ver primero las sugerencias que supongo que youtube esto no lo va a ver y después veremos todos los memes que van a ser muchísimo va a ser la gran mayoría del vídeo así que chicos sin más dilación vamos allá bueno chicos venga vamos al discord vamos a empezar vale vamos a hacer esto a empezar los que pone del 0 del 1 del 0 3 vamos a ver a dormir esto me va a dar miedo chicos por favor no subáis vídeos que me dan miedo porque yo soy un cagón y yo me muero podemos podemos pasar bueno este meme es bueno este meme es bueno casi te pregunto crack este meme es para enmarcar chicos este meme es para enmarcar otra vez de guau es que es espectacular esto joder que puta robia de juego ay dios me estoy celteando muchísimo gente me estoy celteando muchísimo pero muchísimo pero muchísimo me cago en su puta madre tío es que me cago en dios bueno chicos este es mi día a día para que lo sepáis grabo todos los días con pachis mi día a día saludito pachis chicos vamos a ver el resumen de lo que viene siendo la región de si no vamos a ver ay Creo que ha faltado otros 30 segundos Hostia, bueno, bueno, bueno Like, like, like Bueno, este es bueno Este es bueno Los memes de... ¿Cómo se llama este tipo? Ya no me acuerdo cómo se llama Creo que pasó desapercibido hace Mucho tiempo, el que se parece al Rubios de Latam No me acuerdo cómo se llama Es el Fernanfloo El Fernanfloo De locos Bueno, este meme, esto es buenísimo Los Pokémon de tipo... Esto tengo que subirlo a TikTok ¡Chicos! Momento spam Tengo TikTok, Instagram y Twitter Por favor, seguidme en mis redes sociales Por favor, las tenéis abajo en la descripción Tanto de YouTube como de Twitter Así que soy bienvenido Vale, va, este es un buen meme Lo siento Dai, o sea Momento copyright, o si lo ha subido Dai No sé quién hizo el clip Pero me lo llevo a TikTok Vamos a verlo Porque esto es un momento memorable Memorable de... Del Alcaparra Cup Vamos allá Dos Pokémon de tipo fuego Y que no haya sacado el incinerador Para intimidar Me parece raro Pero, eh... Estás diciendo que creo que es tipo fuego No... Ay, eso es que se me ha ido No, no, no... Los comentarios son buenísimos, tío Dios, es buenísimo, tío Es buenísimo Buah, buah, buah Esto es buenísimo Creía que iba a pasar desapercibido Cuando enseñé por primera vez mi cara Pero... Es que siempre dando la nota, chicos Y después tenía una cosa aquí en la cara Bueno, de locos Se busca a este individuo llamado Karalcaparra Por... A ver Por obligar a un Mimikyu a enseñar su Pokéflop En el video de un torneo ¿Quién ha...? Esto lo ha hecho... Esto lo ha hecho Raspbro Jesucristo Raspbro A ver, vamos a seguir, vamos a seguir Lo siento, mis panas No bebéis... Chicos, hay que beber vuestro agua diario Si no son dos litros, que sean tres Por favor ¿Estáis viendo, chicos? Eso pasa Si no bebéis vuestros dos litros de agua Mirad, segunda botella Esto es tal cual, ¿eh? Cuando te salen muchos anuncios Y te salen anuncios que tienen una X arriba Una X aquí y una X fuera de la imagen Y tú le das a la de dentro de la imagen Y te lleva, pues, a Nopor Te lleva a... A no sé quién quiere conocerte Te lleva a... Descárgate Rise of Kingdom Yo qué sé Te lleva a todos esos A ver, de Dario Yo llego tarde a clases Mis compas licenciados en comedia Buenas... Esto es verdad Esto es verdad, chicos O sea... Si pudiera poner un emote Sería este Ese sería el emote De los que llamaría A los que dicen buenas noches A los que llegan tarde Bueno, aquí Dario Tiene toda la razón del mundo Y sobre todo Para los que juguéis a LOL O lleváis mucho tiempo jugando a LOL Esto es el pan de cada día Ganamos una partida De casi perderla Y tenemos un compañero AFK Y ese compañero AFK Pone al final Jeje, easy Entre X vídeos Y me salió Felicidades Ganaste un iPhone A ver, este tiene que ser bueno Tú feliz con tu iPhone ¿Dónde lo puedo recoger, chicos? A mí me salen todos los días Ese mensaje, ¿eh? ¿Dónde puedo recoger el iPhone 11? Te lo da Daniela Que está a 5 kilómetros de ti Bueno, pero yo no quiero ver a Daniela Yo quiero mi iPhone ¿Qué coño? A ver, vamos a ver a Akrilin Con Goku y con su hijo Juan ¿Este es Juan o... O es Goten, el pequeñín Es Juan, ¿verdad? Hostia Es buen... El meme es bueno Pero no le voy a poner un 10 O sea, no le voy a poner un 10 a este meme Porque le falta un grito grave En plan... En plan algo así A ver, venga Vamos a ver el meme de Daz Venga Hostia, el mío Este es buenísimo Vamos a ver si Daz De hecho, vamos a hacer una cosa Daz que se cree tan bueno No quiero que vayáis a joder, ¿vale? Pero vamos a ver el meme este de Daz Y si es bueno Quiero que seáis totalmente sinceros Vamos a hacer una encuesta De si este meme es bueno, ¿vale? Venga, vamos a ver Amigo Ese meme tuvo... Demasiado cringe No solo no fue gracioso Se lo robaste a alguien más No me causa ninguna puta risa Y a nadie tampoco Esto fue la segunda cosa menos graciosa del server La primera fue tu unión a este Mi única pregunta es ¿Por qué quisiste compartir algo sin gracia? ¿Acaso querías publicar otra cosa? ¿Era algo irónico? ¿Estás siendo apuntado a la cabeza con un arma Para postear estos memes atroces? ¿O eres tan idiota Que pensaste que era realmente gracioso? ¿Tus publicaciones son un asco Como tu sentido del humor? Obtén mejor material Aspirante a shitpost Es que no lo voy a tomar como un meme Porque esto realmente no es un meme Realmente esto es una... Es que esto es una respuesta Una video respuesta A muchos de los memes que habéis subido, ¿eh? Así que... Está muy bueno, ¿vale? Creo que nos... ¿Queréis que hagamos una encuesta? Venga Mods, hacer una encuesta Ahí está El meme de Daz fue gracioso Yo le voy a poner que sí Vale Vale, chicos Seis Que Daz Que el meme de Daz ha sido gracioso Y uno que no Vale, perfecto Bueno Sigamos A ver Úselo con sabiduría Perfecto Bueno, bueno Este es bueno Este es bueno Este es bueno Mi papá estornudando motor de avión Disparos What the fuck Joder No sé qué padres tenéis vosotros estornudando Chicos Lo que tienes que saber para jugar Pokémon Lo que tienes que saber Es verdad, ¿eh? O sea, la gente dice Apréndete la tabla de tipos Mis cojones Te vas a aprender la tabla de tipos Mis cojones Es que yo me apuesto lo que sea Que nadie de aquí se sabe la puta tabla de tipos Tanto que soy Jesucristo aquí con la tabla de tipos Nadie se la sabe Mis cojones 23 O sabéis La tabla de tipos Yo sí Mis huevos, Pachi Mis huevos Te sabes la tabla de tipos Eso sí Yu-Gi-Oh! Es la carta con más texto gana Tampoco es así Tampoco es así Pero bueno Es muy parecida Yo cuando veo Toradora Hay peores animes, bro Hay peores animes ¡Ah! Que es mi vídeo Top 5 animes Que te harán llorar en 2016 Y estamos en 2021 Nada de loco Le tengo que cambiar Le tengo que cambiar el año A ver si traemos visitas O qué Gran verdad, ¿eh? O sea, Cristian Chicos Otra cosa no Este es Cristiano Ronaldo El bicho Jugar al fútbol No sé si sabrá, ¿eh? Porque tampoco es que sea muy bueno Se dedica a ello Pero no es muy bueno Pero de frases Es Jesucristo Es Jesucristo O sea, tiene mucha razón En esta frase J le hace los cables J le hace los cables J le hace los cables Oye, ¿por qué os gusta tanto El meme de Juan? O sea, quiero que me paséis Contexto de dónde salió Este meme ¿Y por qué? Es que no lo entiendo, ¿no? No he visto No he visto el nacimiento De este meme Quiero saberlo Juan en la playa Juan punto Juan es Juan Sí, es mi tocayo Because Juan Is love Juan is life Demasiado boomer Para entender ese humor Sí, chicos Creo que sí Creo que soy demasiado mayor Pero por eso quiero saber el contexto Es un meme de un canal Usaniano Ah, vale Un canal de USA ¿No? De inglés Estadounidense No entendí No entendí A ver Dad, tío El Nico Nico Pasó hace mucho tiempo Dios Bueno ¿Queréis un poco de cringe, gente? Venga Os vendo un poco de cringe No, os regalo un poco de cringe No puedo No puedo No puedo Pasando Dios Qué dolor Mi corazón Me está dando Me está dando Chicos Me muero Oh 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 Dios Qué mal Oh Dios Qué malo Este meme de DICE Supongo que lo ha creado él Porque si es del Wild Team A ver Dad Murió al principio Es un Pokémon común No mató legendarios Tiene la lengua Este es del Unbound Creo Sí, este es del Unbound Sí Tiene la lengua afuera Alto pervertido No tiene mega evolución Por contraparte Tenemos a Echo El Jesucristo del Pokémon Unbound Que no murió Y llegó al final Es un pseudo legendario Mató legendarios Es fachero Alto capo Mega evolucionó Y además de verdad Grandioso Dios Dios, que estoy viendo Dai Esto es verdad Chicos Chicos Por favor Además de beber Dos litros de agua Este meme Tiene toda la razón Del mundo Fumar No te da estilo No te hace ser el malote De la clase No te hace ser mejor persona Que otro Te da cáncer Y te hace morir Así que no Fuméis A ver Momento piano Vamos a ver Grande, grande, grande Vel, que grande Ahora todo el mundo hace memes A ver Las neuronas de Jota En un combate Bueno, de locos De locos Es verdad Es verdad Este ya hemos reaccionado Este también hemos reaccionado Este no Pero me va a dar un cringe Que te cagas Se pone en modo Neurona de Jota Y se da un malo Vamos a ver A ver Pone Gracias por contestar Ana Me encantaría la de La de Motorola Pero esta vez Para mi amiga Fabi Le haría mucha ilusión A ver En serio Echo Echo Una pregunta Una pregunta Muy personal ¿Esto te hace gracia? O sea ¿Esto te hace gracia? Esa persona no está bien Tío Lo digo muy en serio Es que no está bien Y encima está ni Es que no puede ser Ni parpadear Es que no está bien Es que se nota Es que no hace gracia Chicos Tiene problemas Es que esa persona está mal Está malita No puede ser A mí casi me da un ictus Carlos Claro chicos A mí me da pena No me hace gracia Me da miedo Bueno eso puede ser Miedo da un poquito Pero Se le nota que tiene problemas Cuántas locas ves Al instalar TikTok Yo no veo esta mierda Tío No veo esta mierda Esto es demasiado Para mi cuerpo A ver No dejes que una hermosa joven Te distraiga De hacer mis diseños No te preocupes A mí y las mujeres Me distraen poco Pues No te entiendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No No ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No Vale, vale Está bien Es buena La doy por buena La doy por buena Reacciona muy bien Ah, era un clásico Niño sordo A ver No oigo nada, tío ¿Por qué no oigo nada? Porque le he hecho Willy Rex Es mi Jesucristo A ver, Solorny Novia No sé, no tengo Kazajistán Son rusos, chinos y musulmanes A la vez Bueno, tío Nunca te acostarás Sin saber una cosa nueva No lo sabía Fueron el único país De la Unión Soviética Durante tres días Ah Super cracks Y Kazajistán De locos Chicos, chicos, chicos Atentos, atentos El nuevo Ronaldo Mirad eso Qué elástica Qué elástica Qué crack Qué elástica Es Jesucristo Chicos, por favor ¿Tenéis el número del Valencia? Que lo fichen Que lo fichen Dios de mi vida Puf, una pena Que en cuanto acabes No reacciones a más Lo bueno es que Si queréis disfrutar Y pasarlo bien Para ver más memes Podéis uniros a nuestro Discord Grande eco Vamos a verlo Y aquí se agorpan Y aquí se agorpan los primeros curiosos Para saber qué es lo que ha ocurrido ¿Lleva usted aquí toda la mañana, todo el día? Aquí toda la mañana A mí me han dicho que está ahí mi tía encerrada Y digo, voy a ir a ver Ah, ¿su tía? Sí, mi tía La hago mi tía por la tele Y digo, uff ¿Es cliente de este banco? Sí No, es la limpiadora No es el cliente Ah, es la limpiadora del banco Sí, sí, sí ¿Y usted tiene constancia de que está ahí? ¿Ha podido hablar con ella? No, no, no No he podido hablar siquiera con ella Yo estaba esperando que me pusiera de comer Y no me ha puesto Todavía ¿Está usted asustado? ¿Cree que le puede pasar algo? Sí, sí, sí No, te llevas el 10 en este reaccionando del mes de marzo De momento, sinceramente creo que es el que más me ha gustado O sea, está guapo Sobre todo de los vídeos creo que es el que más me ha gustado Sin contar los de Dai, obviamente Sin contar los memes de Dai Bueno chicos, lo vamos a ir dejando por aquí, porfa Si algún meme no he visto Me lo podéis poner para el mes siguiente Así que, gente Solo decir que si os ha gustado el vídeo Dejéis un like Que os suscribáis Activáis la campanita Y que vayáis al Discord Que está abajo en la descripción Y sobre todo que vayáis al Twitch Que también está en la descripción Y nada chicos Yo me despido Un saludo Y un enorme abrazo a todos ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!